y ya te cambié el pañal porque te hiciste popis hola luz cómo estás hola hola amigos estamos en famosa jugando con literalmente jugando con unos bebés muy bellos ahorita yo esta hermosa bebé mug mug porque les manda besos está escuchando su corazón hace ruiditos hace cosas muy interesantes está muy bella me gusta mucho y tres detalles que me encantaron como su brazalete trae en su pompita su marca de nacimiento es un corazón le dio sueño son interactivos en la palma de la mano trae accesorios como lo es su mamilita hay más accesorios que es con lo que está jugando mar y esto es para sacar el vocacín de la nariz le haces así fíjate y hasta el moquito que sale ya listo limpia la nariz ay manda besos le puedes poner sus vacunas porque hay que cuidarlos a los bebés la vacuna pero vean esto aquí está enfermo pones la vacuna y está feliz maravillosa la parte de las vacunas que más tenemos cuando hay un montón de accesorios porque muchas cosas que hay banditas por si se raspan a lo mejor se caen y jugando este pues siempre los bebés se llegan a raspar y como ve les son muy traviesitos mira aquí están las banditas por si algo le pasa le puedes poner una bandita y asunto arreglado y además los bellis necesitan pues también como compañeritos no para poder jugar justamente los bellis recordemos que estaban en una fábrica cuidados por bet y les mando besos entonces en este transcurso que esperaban que alguien llegara a adoptarlos dijeron necesitamos hermanitos necesitamos bebés que nos acompañen y ellos son mini bellis que además son la mejor compañía para bellis y para ti y pues están un montón de cosas mira a este mini belly yo le estaba cambiando el pañal pero se me hace que otra vez ya me gano ya se hizo poppies aquí está su poppies que hace y vamos a limpiarle me ayudas luz vamos a limpiarle a ver si no creo que creo que otra vez oye y hay que ponerle el pañal a ese bebé ya creo que este bebé está como echando exactamente gracias estamos a lo mismo es talquito siempre pasa cuando le pones talco un bebé está hermoso eso porque son muy interactivos hablan juegan y demás y en este caso los minis mandan besos sirven como bien lo hizo mar ya ves que práctica tengo ya porque traen el dispensador de talco para que jueguen y también traen su marca de nacimiento y su identificador de pulserita en la muñeca como ves y esto lo vas a encontrar tanto con bellis como con mini bellis junto con todos los accesorios que tienen porque además hay un montón de cosas con las que pueden jugar e interactuar hay sets completos de accesorios para que puedas jugar con bellis y con mini bellis y que pues puedan vivir contigo y ser muy felices así que pues lo más importante es que los puedas adoptar te los puedes llevar a casa y pues puedas jugar con ellos y luz está encantado estás fascinada luz es que están muy bellos esperan todas las novedades aquí hay un tantito de lo que va a venir nuevo la ropa me encantó porque es reversible o se trae dos modas en una está genial y pues amigos tienen que estar muy al pendiente si no los conocen vayan a su tienda favorita juguetería departamental supermercado para que los conozcan y los vean se enamoren están muy lindos y estén al pendiente de todo todo lo que vienen porque vienen cosas hermosísimas y mug mug les mando muchos besos muchísimas gracias a nuestros amigos de famosa por permitirnos jugar un ratito con bellis y con mini bellis recuerden que pues pueden encontrarlos en sus jugueterías de prestigio tiendas departamentales autoservicios etcétera etcétera y pues ahí luego nos platican qué hicieron con sus bellis cómo se portan si ya los vacunaron si ya les cambiaron el pañal si siguen haciendo como este mini belly si siguen haciendo travesuritas como todos los bebés y bueno pues seguramente va a ser muy feliz con bellis y mini bellis y bueno pues ya nos vamos porque tengo que ir a dormir a este bebé y pues nos vemos a la próxima muchas gracias ya saben compartan el vídeo déjenos sus comentarios yo soy luz yo soy omar y nos vemos la próxima con más juegos juguetes y coleccionables bye